Otro que no has mencionado y que me ha extrañado es Arnold Schwarzenegger, no lo has puesto en tu top 5 culturistas de la historia, y es curioso porque para muchos es la figura más importante de todos los tiempos, del culturismo. ¿Por qué no lo has metido ahí? Mira, por dos cosas. Para mí, a nivel físico busco otra cosa y me gusta otro tipo de físico, es un físico, de hecho tengo un cuadro en mi gimnasio de él, y es el número uno en mucho más allá del culturismo, en mucho más allá, pero en el físico no lo metería, pero ha sido gobernador de California, ha sido una estrella de Hollywood, ha sido campeón de 6 o de 5 olimpias, es increíble. Pero a nivel de los olimpias en sí, hostia, es lo que hablamos de los eslas. Los olimpias en esos años no llevaban tantos años, no era seguramente lo de ahora, o sí porque empezó a ser en ese momento y él hizo el cambio radical, y fue increíble. Pero es cierto que no lo miro tanto a nivel físico porque no es el tipo de físico que a mí me llama la atención. Es un culturismo más clásico y a mí me gusta un culturismo más agresivo, masivo y descomunal. Fíjate que precisamente quería hablarte de esto, ¿no? Él ha criticado, o sea, Arnold es la persona para mí más importante de la historia del culturismo porque sin él seguramente tú no serías esto que quieres ahora porque él lo cambió todo. Con él, con Pumping Iron, con ese documental que también fue muy importante en ese mundillo. No porque quizás sea el mejor físico, pero él cambió el negocio y él lo hizo visible para la gente de a pie. Él ha criticado o no le gusta el físico open actual. Es decir, físicos masivos que son desproporcionados porque son algo tan único que es una auténtica barbaridad. A él no le gusta. Él ha hablado de ello y él ha dicho que no le parecen estéticos, que le parecía mucho más estético su época o el classic physique, que es más bonito y que una persona de la calle lo vea y diga yo quiero ser como él. Pero a lo mejor verá a Big Ram y dirá yo no quiero ser como él. O Nick Walker dirá yo no quiero ser como él. ¿No? ¿Tú estás de acuerdo con esto? Ya por lo que intuyo, ¿no? Porque a ti te gusta el culturismo masivo. Es que a mí me gusta el culturismo en su máximo esplendor que es masa muscular, una buena forma, pero masa muscular descomunal. 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 O sea, y si se puede más masa muscular de acá y ahora, pues más. O sea, eso es así. O sea, no me estanco, ¿sabes? No me estanco en los físicos que hay ahora. O sea, yo quiero la máxima masa muscular y es el tipo de físico que me gusta. Entonces, pasó totalmente. O sea, es su opinión. La entiendo porque él vive en otra época, pero a mí no, yo no estoy para nada de acuerdo, tío. O sea, a mí me gusta lo que me gusta. Y a mí me gusta la carne. O sea, eso es así. O sea, eso es así. Masa muscular y chicha, chicha. Yo quiero chicha. O sea, yo quiero físicos que digas madre mía, ¿qué monstruo es ese? Claro. Eso es lo que te puede traer, ¿no? Ese físico descomunal, bestial, gigantesco, con venas. No, mucho más que a lo mejor lo que había un Frank Zayn o un Schwarzenegger, ¿no? Esta época no tanto. No. O sea, eso es un físico más clásico, que para eso está, por ejemplo, ahora la categoría clásica. Y oye, pues es lo que piden y es lo que se busca. ¿Es la más comercial? No. ¿No? Chris Bamsen no es el culturista más comercial del mundo. Chris Bamsen sí, la categoría no te diría. No dirías. Aún no lo es. No creo que lo vaya a ser. No crees que lo vaya a ser. De hecho, creo que la categoría tiene un problema sin Chris Bamsen. Está Ramondino, ¿no? Que es como ser el sucesor. Sí. Es que los brasileños, Ramondino a mí me gusta incluso más que Chris Bamsen. O sea, no es que me guste más. ¿Qué forma? Me parece precioso Ramondino. Me encanta el concepto Brasil. Me encanta Brasil como se está moviendo el culturismo. Me parece la segunda potencia mundial del culturismo, sin ninguna duda. Y cuando los ves en los campeonatos da auténtico gusto ver al equipo brasileño, ver a los fans brasileños. Como van todas a una, da igual todo. Todos los atletas van con los brasileños. Es decir, hay mucho más concepto fútbol en ese sentido. Vale, ¿de equipo? Sí. Es decir, no me gusta Pepito el americano. No, no. Va un español y voy a muerte con el español. Me suda tres cojones el resto. Yo soy español y voy con el español. ¿Juego a España? Lo, 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 juego a España. ¿Sabes? Ya está. Lo, 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 sale Ángel Calderón. Ya está. Me da igual el resto. Y aunque sepas que no va a ganar. No sé quién. Aunque sepas que salgo yo mañana en el Olimpia y que es imposible que gane. No, no. Es que vas con el español. Y eso es así. Y ese concepto me encanta. Me encanta ese concepto de unión. Ese concepto de unión lo tiene Brasil. Y Brasil va a muerte con Ramón Dino. Y le da absolutamente igual quien salga. Va con Ramón Dino porque es el suyo. Brasil es la nueva potencia mundial. O sea, será la nueva potencia mundial. Y es increíble cómo está haciendo. Y yo aspiro a que España sea lo que Brasil es hoy en día. Una potencia del culturismo. Sí, una potencia que van todos a una, todos juntos. Todos apoyan, todos los fans apoyan a los culturistas españoles. Y yo aspiro a eso. Y todos los españoles van con a una. Yo aspiro a eso, tío. Yo creo que el carácter español es un poco diferente. Confío, tío. Confío en ello. El culturismo español lo veo cada vez más unido y más en crecimiento. Confío mucho en ello. A lo mejor entre vosotros, pero de cara al público ya sabes cómo es. Ya sabemos cómo somos. Nos gusta ese aseíto aquí. Sí, pero confío, confío. Confío mucho. De verdad. Confías. Como te he dicho antes lo de los haters, que pienso que está cambiando, pues confío en que todos vayamos a uno. Hay una fusión.